Por ejemplo, a nosotros nos pasa que vas por la calle o estás tomando un café y alguien dice Hostia, Buenaventura Romero, mira ahora que te veo, tengo ganas de... que eso ya es mentira Cuando dice, ahora que te veo te estaba buscando, tenía ganas de contactar contigo Sí, llevas toda la vida Sí, dice, si tuvieras ganas ya hubieras contactado, pero bueno, ¿cómo puedo hacer para contactar contigo? Esto es una pregunta del siglo XVII Sí, tienes que llamar al correo del zar Sí Darle un pergamino enrollado Sí, a mí me pasa bastante, no te crees mucho, pero ¿cómo puedo hacer para contactar con vuestra productora? Porque tengo ahí unas ideas muy buenas yo que van a cambiar la televisión Dice, ¿has probado escribir en Google André Buena Fuente, Terrat, Contacto, Productora, simplemente? Sí A ver qué pasa y de repente ves unas caras como de, oh Dios, es cierto Sí Quizá estaba ahí la respuesta, en el gran oráculo que es Google Claro, claro, claro Ah, pues un día te voy a mandar un... sí, a ver si ya... Sí, ya sé lo que me vas a mandar Sí, sí, sí Sobre con antra Esa es la gente que, bueno, también respetable, ¿eh? No, la gente respetable que no quiere estos nuevos caminos Dice... Hay que revisar el concepto respetable Porque hemos llegado a un punto en el que parece que todo tiene que ser respetable Y yo creo que no Todo es respetable, hombre, no Ustedes... pues no, eso no es respetable ya Ya Voy a marcar una línea muy clara A partir de lo cual ya no va a ser respetable Vale Por mí Otro igual sí O sea, puede haber algo respetable para otro, pero para ti no Exacto, has definido mi forma de vivir Estás más tonto que el otro día, ¿eh? Sí, es verdad Porque esto no se cura, esto se agrava Venga Vamos